Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Mario Marrabits. Vamos a continuar la aventurita. Me he cambiado de juego porque he jugado un Mario Kart. Y vamos a ver, vamos a ver qué nos depara de aquí en adelante. Respecto al nuevo mundo, tiene muy buena pinta. Espero que el DLC me lleve otras 30 horitas o así. La verdad, estaría bastante bien. Y como visteis en el capítulito de ayer, fue una entradita. Y mira, ¿vuelve la animación otra vez? Efectivamente. Esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, fue el final del capítulo anterior. Se repite por el cambio de juego, pero bueno, no está nada mal volver. La verdad. Vamos a ver para dónde podemos ir. Jamás habría pensado que nada pudiera dejar jardines melódicos en silencio, ni siquiera la oscuridad. Me gusta que esté doblado, tío. Voy a pasar esto. Vamos a pasarlo porque ya lo vimos en el capítulo anterior, así que si queréis lo veis en el anterior. Porque una octava es el intervalo de 8 grados. Ya basta, Eugenia. Vamos pa' ya. La del prima de la habilidad. Esto no, claro, no se había guardado. Ah, qué bien. Tendremos que hacer algún toquecito. No, no me sale nada de ahí. Es toda musicalidad, tío. Cómo mola. Alteración de la armonía. A ver a dónde nos lleva. Aquí. Vale. Por aquí no hay nada que pueda coger, ni nada por el estilo. Me quita ese de ahí. ¿Y esto qué era? Se quita por aquí. Se quita por acá. Vamos por aquí. ¿Y cómo subo por aquí? A ver. Hay un ojo de ascooridad por aquí. Hay las moneditas. Vale. Bajamos por aquí. Necesitamos esto. Había aquí los pasos. Que nos llevaban hasta esto de aquí. Ahora ya puedo. Subir. Subimos por aquí. Cogemos. Esto de aquí. Por aquí parece que me hay nada más. Y esto. Tengo que. Dejarlo aquí. Bajamos por aquí. Movemos esto. Subimos por aquí. Qué rollito, eh, amigos. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vamos por aquí. Son puzzlecitos de pensamiento. Anda. ¿No tengo que dejarlo? No. ¿No? No he visto dónde tengo que dejarlo. ¿Dónde tengo que plantar esto? ¿Dónde tengo que plantar esto? A ver qué. Estoy yo recordando mal esto? Aquí hay algo. Aquí. Vale, 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 vale. Me había olvidado de eso. Vale. He visto el bloque de romper allí al fondo, eh. Para cogerlo. Abrimos esto. Perfecto. Y cogemos y quitamos, nos cargamos este ojo de oscuridad. Cogiendo esto. Coge ahí. Y desde aquí lo puedo lanzar. ¿Qué dices? No le doy. Juraría que se le podría dar, tío. Desde ahí arriba. Tampoco hay tantísima distancia. Pero sí que es cierto que estaba dudando por qué no se ponía en rojo. Vamos un momentito a por esto de aquí del fondo. Igual me viene bien y no quiero desperdiciarlo. Vale, por aquí parece que no hay nada más. Vale. Pues con esto... Vamos a continuar. Parece que por ahí no hay otro camino. Esto era ya el camino principal. Pinta muy bonito este. Mira, tenemos aquí un punto. Vale, va a tener una musical. Nos viene perfecto. Solo podemos descender por aquí, ¿verdad? No hay nada más. Mola el sonidito ambiente. Que han puesto, la verdad. Y mola que se pueda interactuar con... Algunas cositas. Me raya ese maritito que tienen las plantas. Porque pienso que... Puede ser algo. Se viene. ¿Nos van a atacar? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Yo al ba... Tú, 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 tú. Quiso agitar esto. Y me pareció ver como a mano derecha... He bajado... He bajado... Ah, ves. Yo había visto esto. La guerrera y la bestia. Nivel 35. Estamos nivel 31. Por probar, no pierdo nada, ¿no? El análisis indica que este charco de astoridad... Solo es apto para luchadores muy hábiles. Más de lo habitual, incluso. Igual tenía que haber hecho alguno más... Antes que este. Porque el nivel 35... Es cuatro niveles de diferencia, ¿eh? Puede que tengamos algún problema aquí. A ver qué es lo que hay que hacer. Qué sparks llevar. De qué son... Débiles los contrincantes. Porque puede ser determinante, ¿eh? Cuatro niveles. Ojito, ¿eh? Ya llevamos 10 minutos de vídeo entre investigaciones y investigaciones. Y se puede hacer muy largo con cuatro niveles, ¿eh? Hay que ir muy de la mano. A ver. Vamos a ver ahí. Si no, pues primer fail en el DLC y ya está. Vamos a omitir. Tenemos estos que son... Derrota cuatro. Débiles a descarga. Débiles a descarga. Y estos son... Débiles a lodo y resistente a descarga. Vale. Vamos allá. Spark. Spark. Débiles a descarga. Mira, y este me lo dan ya a nivel cuatro. El héroe infringe un 8% más de daño de arma y obtiene un 8% más de resistencia por cada enemigo que esté al alcance. Puede ser interesante. Puede ser interesante. Esto que es. Electroide. Buah, es que, claro. Poner uno de estos me viene bien para quitarme a los pesados. En este caso creo que voy a quitar este. Pero me interesa la corrinadora o me interesa. Es que... Este, ¿qué hace? Garra salvaje. Igual quito a garra salvaje y pongo al obrador. Aunque el garra salvaje aguanta más. El acelerón. Tenemos tres de acelerón. Con este. Creo que vamos a ir así. Aunque... Vamos a ponerle esto y esto. Creo que va a ser lo mejor. Aunque también te digo que esto... Revivir... Puede ser muy clave. No, no voy a poner el revivir. Vamos a dejar el vampiro. Puntos de esto. Podemos marcar uno. De aquí necesito dos. De aquí necesito dos. También de esto. Nada, de todos voy a necesitar dos. Bueno, mira, alcance de arma. Daño crítico. De esto necesito dos. Vamos a poner daño crítico. Vamos a poner el de esta. También daño crítico. Porque acelerón. Necesito cuatro. Pero de esto no. Vamos a darle. Vamos para allá. Ninguno más por ahora. Que ya vamos. Trece minutitos de vídeo. Vamos a darle. Vamos a ir a por los dos de aquí abajo. Lo primero de todo. Lo primero de todo. Los máquinas. Lo primero de todo. El maglodo no. Vamos a poner el garra salvaje. Y por aquí. Ah. ¿Cómo subo ahí arriba? Vale. Pues. Porque esto no llega. Pues nada. Vamos a activar. También. Mejor los meca. Creo que. No. Están con la explosión. Están en rojito. Acuerdo que para algunos se lo había quitado. ¿Cuántos me salen? Me salen solo tres. Qué poquito, ¿no? Vale. Pues. Nada más. Por mi parte. Creo. Protegido. Es que están muy repartidos. Hay dos juntos. Pero allí abajo hay otros dos. Va a ser largo este. Este intento. Me han dañado, ¿no? Bajan por aquí. A ver si se me acerca el del fondo. No se me acerca el del fondo. Vamos a marcar aquí el. El magnodo. Va, sí, lo voy a ir sacando Recuperación de Spark Y se queda aquí atrás No me lo puedo creer, tío Tío, qué rabia me dan estas mierdas Quiero que vengan a por mí Quiero que vengan a por mí, básicamente Para que el maglodo se mueva, tío Porque si no se va a quedar aquí Y es un este perdido No, tío, desde ahí le pide a la descarga Qué rabia Y no he comprado Curaciones, ¿eh? Vale, se mueve, se mueve, se mueve Bien, vale Me preocupaba eso Que no se moviese este No, tío Vamos a activarnos Sí, es que me tenía que haber activado Me tenía que haber traído lo de resucitar Vale Claro, pero es que ese Si no voy a por él Le vamos a ir desgastando Claro, es resistente Porque acabo de matar a unos de agua No puedo invocar Pero puedo sacar Estos pesados Ay, qué rabia Yo busco que vengan a por mí Vale Daño a esos de ahí atrás Así que Perfecto Que vengan a por mí Tengo que ir dañándoles Y que vengan a por mí Y si salen grietas Pues salieron grietas Ay, qué pena que No, tío Me das desde ahí Pero que fucking rabia, ¿no? Entiendo que es matar cuatro Dándoles con el acelerón final Quiero suponer Y si me matan a Bowser No es nada bueno Me puedo quedar aquí Vamos a atacarle primero con este Y con este Vamos a ir aquí Me meto Qué rabia, tío Pues... Voy a sacrificar vida Voy a sacrificar vida Con este A cambio de Poder después matarle Vamos allá Se recuperan, tío Se recuperan Joder, qué pesadilla, tío 1.400, ¿eh? Sale otro Y sale otro Maglod Vale, este Solo nos queda Uno Y viene de camino Así que Sin mayor Tiración Sin más cositas Podemos ir sacando Vamos a ir distrayendo Sacando esto Y dañándole ¿Qué dices? No explotas ahí Bueno, pero el otro Como nos ataque Sacamos esto Y... Voy a sacar este Pero aquí Que se mueva El garra salvaje Y ya está Recuperación de Spark Perfecto Me deja pasar Y con esta Llego No llego a nada Así que Me voy a alejar Incluso Un poquito más Y ya está Lo bueno es que no se ha quedado Allí clavado Que viene hacia nosotros Le sigue haciendo daño A ver si estos Usan solo protección Y no le curan No, aquí No le des a Bowser No le recuperaron Al golem ¿Qué le iba a decir A Willy y Rex Que los golems Llegarían a Mario Más rápido Con sus golemcitos De NFT Ah, no le da Qué pena No le llego Así que nada Me vuelvo Y ¿Qué puedo hacer? Desde aquí No le doy a nada Pues nada Me voy a quedar aquí Que estoy bien protegido Vamos a pasarle El turn al enemigo Por si acaso llega Sí Podría tirarme con Netch Y luego el bajar Que tal Pero Creo que no voy a llegar Tampoco Hombre Como le doy Los tres acelerones Me puedo Activar esto Vampiro acelerón Que así me lo Recupero un poquito Uno Dos Y tres Se queda Tiro de piedra Y eso Es muy bueno Me voy a quedar aquí Activamos Aluvión de espadas Y yo creo que es un Un buen Trae al final Ni esto Ni esto Puedo usarlo Porque están ahí Ya Y este Ni por la explosión Ni nada Pues nada Pensé que iba a ser peor ¿Eh? Ah Le recuperan mil Le ponen protección El aluvión de espadas Para eso Me va a venir muy bien Otros mil Le recuperan Eso ya no mola tanto Pero recuerdo Que tengo el acelerón Eléctrico Entonces Tengo tres Para darle tres acelerones Oh Me lo mataron ya Bien Le quitan la protección Eso Me viene Espectacularmente bien Eh Creo que le voy a quitar Mejor con esto No creo que tenga más protección Pero Que más No No lo mandes lejos Tío Esto es una mierda Eso es una mierda Eh Ya os lo digo Eso ha sido Una fucking mierda Vale Podemos sacar Otro garra Salvaje Pero arriba Espera 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 No me he acordado Que puedo lanzarlo Es que esto No le da a él Si no Activamos un garra salvaje Y yo Me vuelvo Para atrás Y Intento Golpear Desde aquí No puedo golpear Entonces me quedo Aquí abajo Es que la clave La clave está en que Tengo que Golpearle después Para rematarlo Y ahora le queda mucho De vida Ahí estamos Turno del rival Es una pena Lo de Lo de la mierda De la quemazón No ataca A mi Ostras Si tanto compañero Ataca A mi Garra salvaje Vamos a tirarle Esto Trescientos Puede ser buena Puede ser buena Puede ser esta La definitiva No descartemos Que esta sea La definitiva Porque Me acerco Y tenemos Acelerón eléctrico Que son marinos Y acelerón Nivel 35 Y yo Nivel 31 Ojito Vale Que lo he puesto En nivel Normal Pero Creo que está Bastante bien Que queréis que os diga Está bastante bien Diría yo A ver si nos ponen algo O no Simplemente nos lo hemos pasado Tarda mucho en cargar este juego Os lo he dicho varias veces En varios vídeos Has obtenido Hoja voladora Sónica Pues mira Guerra de la bestia Has recibido Una monedita Aquí tenemos Algo más Sorpresita por aquí Se puede bajar No se puede bajar Nada más Vale Pues nada chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Me la he sacado Yo creo La verdad es que Muy bien ahí Laía De venir a atacarnos Es y que no se quede atrás Y que tenga que estar Matando 50 De los otros Magos Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!